De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos inteligentes, tenemos toda la sabiduría del mundo Exactamente, pero no para arruinarnos No para mirar por encima del hombro al otro Sino que para que podamos entender la palabra de Dios Podamos entender los hechos que el Señor nos va mostrando Esa inteligencia, esa sabiduría que necesitamos Es pedírsela, es el don El don que me va a ayudar a mí A poder interpretar mejor la palabra Para que me va a ayudar a mí Pero cuando se hablen de las cosas de Dios Del mundo yo pueda tener también El discernimiento que el Señor me va a dar Para ver si lo que se está hablando es de Dios O el mundo se está metiendo su cola Así que veamos que don nos va a tocar hoy día Porque ya estamos viendo Y que el ligerito tenemos Pentecostés Y cuando ya venga esa fiesta a celebrar Ahí le vamos a decir Señor Mira, ya sabemos que tenemos todos los dones Todos los tenemos Pero tenemos que desarrollarlos Y en un momento dado saldrá uno, otro, otro Y el Señor a través de esta palabra Me da la luz A través de esta palabra me instruye A través de esta palabra me ama Y me corrige también Me tira las orejitas Y Espíritu Santo Ven, iluminamos Para que tu palabra nos pueda llenar De tu amor Y veamos En Gálatas 4, 6, 7 Mira lo que nos dice Y la prueba de que ustedes son hijos de Dios Es que envió a nuestros corazones El espíritu de su hijo Que grita Abba Es decir, padre De modo que ya no eres siervo Sino hijo Y como hijo también eres heredero De la gracia de Dios Palabra de Dios El espíritu de Dios Nos ayuda a decirle Papito Paba Padre Papá No soy esclavo Ni soy un cebo Soy hijo de Dios Tienes que reconocerlo Eres hijo de Dios A través del bautismo Pasas a ser hijo de Dios Y heredero del reino Pero tenemos que gozar Distribuir Y caminar hacia el reino Y no desperdiciarlo Así en el mundo Podemos decir Cuántas fortunas y herencias Se han perdido Por la mala administración Que los pobres papás Los abuelos Se sacrificaron Hicieron toda una tremenda Fortuna Puede ser Para dar el bienestar A muchos Y aquí llegaron los hijos Y el egoísmo Al yo, yo, yo Y sin poder distribuir Cuántas fortunas hoy Están en el olvido Así que Hermano, hermano querido Hoy día también Hoy día tenemos que decirle Basta Le tenemos que decir Oye Ven Aquí estamos Ya Y el señor va a venir Y hoy día nos toca El don de piedad Y mira lo que nos dice El don de piedad Este don Te permite acercarte Confiadamente a Dios Hablarle con sencillez Abrir tu corazón De tu hijo A un padre Bueno Del cual debes tener La certeza Que te quiere Y te perdona Este don Te da A motivar A la oración Y al encuentro profundo Con el señor Junto Ahí en la capilla En tu comunidad Disfruto de la presencia Del señor En tu vida Es lo que te alcanza Y te acercas A Dios Te acercas A él La persona piadosa Está en oración Está en entrega Se absorbe Del bullo Dios se absorbe De todo lo que Está alrededor Entonces Cuesta, cuesta Porque estamos Llenos de bulla Así que Pidámoslo bien Señor Señor Dame ese don De piedad Para que yo pueda Decirte Abba Padre Y podamos vivir Y compartir juntos En este mundo Que me está sacando Cada día más de ti Pero tú Me vas a ayudar A ser fiel En el amor Y la verdad De piedad De piedad El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria El blanco y el azul se tejen en tu alma La Candelaria